82 Échale sabor A la famosa Fer Chapitos Winner Yere, 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 yere Básila Échale sabor esta noche Cañitos de la maldita 16 Pata de angelitos Yema de hijos pobres Niños pobres La T5K Venga CHM Kate, el Kayser Romani, Padilla, sus chicas enamorados Daniela Reyes Olor a Miel La Familia de Sevilla Son ausos y azobrón para ellos Las hermanas Sonny Edis, Vani Vamos a fina placer de Mari Sánchez ¡Vaya! Esa noche la música y el sabor de Dios Reyes La cosa es 16 Y llegó el alón Todos los estores del sabor Betty de la zona aliente Juanita J Yoselina Todas las manos de Nueva York Echale sabor Al famoso melón de la zona sur Salud para El ratoncito de toda la banda De San José Veños pelea Esa noche Son sonido constelación 82 Calenada y verde la pequeña Todos los angelitos Siempre de las esta noche La banda de Santo Domingo Echale sabor Unión que es Constelación 82 Ya llegó la hermosa Roxy Galleta Esa noche para el Kiber Angelitos y Futuro La banda de la Hortaliza Y con solitario De mi princesita CDF Para mi Olor a miel Escucha Para el tierra Y a frialetario 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 Y a para brisas de la cuarenta Olor a miel Olor a miel Toda la banda perro De la Hortaliza Esa noche Hasta el escopio La banda de vuelta Cambia El veneno Angelitos locos Organización está en el sabor Poco cero locos Ajijo Poco cero de corazón Esa noche Olor a miel Oriol Reyes El grupo Mr. Chupo Palas Legas El chamán con nietos El caminete Marcos Luna Allí en Veracruz Lucas Lenta y Cana Vaya Dices Escúchanos Dices Oriol Reyes